En internet nadie tiene que ser amable, pueden hablarte o ignorarte, yo no se que haría si no pudiera conectarme. En internet puedo ser cualquiera, no tengo que ser yo, es mas, casi nunca soy yo. He decidido abrir esta caja de Pandora para agarrarme a la esperanza y tratar de entenderme escribiendo. En Twitter hay gente de todo el mundo, siempre hay movimiento. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? ¡Gracias por ver el video!